Voces de Memoria, Voces de Verdad en el Chocó Comisión de la Verdad Ley 70 Mujeres en la Construcción de Paz Post-Conflicto Las Víctimas y su Testimonio Divulgando Realidades Territoriales en la Construcción de la Memoria Histórica Las Voces y las Historias de Atrato, San Juan, Baudó, Costa Pacífica y Caribe del Chocó Voces de Memoria, Voces de Verdad en el Chocó Una producción sonora realizada en el marco del primer Diplomado en Comunicación Popular Gonzalo Palomeque nos habla de la Ley 70 y de su aplicación en la costa pacífica del país La Ley 70 es un instrumento jurídico que permite el reconocimiento a las comunidades negras Gracias a la gran constituyente de 1991 y la voz de las comunidades organizadas en diferentes expresiones Se logró que el Congreso de la República sancionara el 27 de agosto de 1993 la gran ley de comunidades negras Ley que nace para los negros del Pacífico Y que el Pacífico está representado en cuatro grandes regiones como es el Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño Y otras partes como Antioquia porque sus aguas drenan también acá arriba atrás Entonces la Ley 70 es una ley que nace y se logra con dos objetivos Uno es el reconocimiento a la propiedad colectiva Ese reconocimiento a ese derecho a la tierra Que nuestros ancestros venían cuidando desde muchos años atrás Y que por tanto la Ley 70 adentra a reconocer esos derechos Que estos ancestros tenían a lo largo de los ríos, de las ciénagas, de los mares Entonces en todo eso se conforma hoy el grupo que llamamos Ley 70 Pero su objetivo fundamental también va más allá que es el reconocimiento al derecho a las comunidades negras O sea, a las personas Fue una gran lucha en su consecución Porque los negros en Colombia no teníamos ninguna ley que nos amparara Fuera de la constitución política Luego de tanta marcha, la unión de las organizaciones en la búsqueda de este territorio Permitió que el gobierno hoy nos reconociera Y es reconocernos todos los aspectos culturales, tradicionales que hemos venido Y nos reconocen porque tenemos esa cultura propia Y nos relacionamos con el campo poblado Y que desde ahí tenemos una historia Y que esa historia es nuestra y que es propia Entonces con todos esos argumentos culturales, políticos, religiosos Que vivíamos los negros en su momento Se unen y permiten dar el paso a que el gobierno nos reconozca Su objetivo fundamental es lo que hemos venido hablando El reconocimiento al derecho al grupo étnico negro como tal Y al derecho a su propiedad colectiva Por eso hoy llamamos que hay títulos colectivos Que hay consejos comunitarios Porque vienen enmarcados desde un objetivo que es la Ley 70 Entonces la Ley 70 que es lo que hace Reconocernos como personas Reconocernos el derecho a la propiedad Darnos sus deberes y derechos a la educación Darnos ese derecho a gozar de un medio ambiente Como habíamos venido cuidándolo Y que el gobierno debe entrar a garantizarnos estos derechos O sea, hoy la Ley nos permite a nosotros Plasmar un desarrollo desde la visión que tenemos Desde lo que hacemos y desde lo que queremos O sea, por eso hoy los negros Organizadamente en Colombia o en el Pacífico Debemos de tener un reconocimiento diferente Al resto de la nacionalidad colombiana Teniendo en cuenta que hay otro grupo reconocido Que son las comunidades indígenas La Ley permite que las comunidades negras Tengan unos derechos especiales Y diferenciales al resto de la sociedad Entonces como tenemos esos derechos especiales Y diferenciales al otro Es lo que nos permite a nosotros Construir propuestas de desarrollo Encaminadas a la cultura Plantear cátedras o el estudio educativo Que tiene que partir desde nuestra cultura Y desde nuestra educación Los cambios que se introducen en la Ley 70 Para comunidades negras Van a favor de una convivencia pacífica Para poder estar la gente dentro del territorio Y desde ahí construir lo que quieren Entonces la Ley 70 nos permite esos grandes cambios Teniendo en cuenta la constitución política Que no nos podemos salir de ese marco O sea, los cambios tienen que vivir enmarcados Ahí dentro de lo que plantea también la constitución Y lo que tiene la ley Y fuera de lo de la ley También sus decretos reglamentarios En el caso, por ejemplo Del capítulo tercero de la Ley 70 Que permitió la reglamentación Del decreto 1745 Del 12 de octubre de 1995 Donde le dice a las comunidades negras Cómo deben de organizarse Para obtener la titulación colectiva De su territorio Entonces ahí es donde ya empezamos A hablar de los consejos comunitarios Y hablar de todas esas historias Para poder hoy tener ese territorio colectivo Y que hay una figura Dentro del consejo comunitario Porque el consejo comunitario Viene siendo toda la comunidad Entonces ese es uno de los cambios Que desde la vida cotidiana Empezamos a ir separándonos De lo que éramos Cuando éramos juntas de acciones comunales Que no teníamos reconocimiento Y no a través de constitución política Entonces ese cambio que se da A accionar a un consejo comunitario Es eso El consejo comunitario Es toda una comunidad O todas las comunidades Que están dentro De un radio de acción Llámese La Cuenca O llámese Consejo Mayor Como lo expresamos O sea, varias comunidades reunidas O locales Son un consejo comunitario En el caso de la titulación colectiva Hubieron primeros títulos individuales Como el caso de la nueva Dos Bocas Clavellino Itaparal Chicago La Madre Y Apartabón Que fue la experiencia piloto Pero ahí para acá Las comunidades se unieron Se asociaron Y por eso llaman Consejos Comunitarios Mayores Entonces hoy Los cambios que introduce la ley Es que estos consejos comunitarios Tienen su propio castigo Tienen su propia forma de desarrollarse Entonces hoy los consejos comunitarios Son una estructura De administración interna del territorio Hoy son otra autoridad Dentro de la comunidad Por eso usted mira que En algunos corregimientos Ya hoy no funcionan inspectores Porque esas funciones del inspector Las asume El representante legal Porque los consejos comunitarios Tienen que ser amigables Componedores En los conflictos internos Que hay en la comunidad Entonces hoy nosotros mismos Tenemos que solucionar Los problemas que aparezcan Internamente en la comunidad Y darle solución Entonces empieza el gobierno A través de la ley Ahí nos dando Una autonomía Que es lo que nos permite A nosotros Avanzar en la participación colectiva Y siempre y cuando Estemos solucionando Pacíficamente Nuestro conflicto Somos una comunidad Que vivimos en paz Entonces hoy la ley 70 Lo que plantea es eso Un conjunto de normas Reglamentadas A favor de un grupo étnico Que disfruta De unos territorios Colectivamente Y que como son colectivamente Debe hacer unos reglamentos internos De uso y manejo De la administración De su territorio Entonces por eso es que Usted hoy escucha Que los consejos comunitarios Tienen sus normas Que los resguardos indígenas Castigan con cepo Pero que hoy los negros No castigan con cepo Porque no es una estructura Sino que se sanciona Con días de rocería Limpieza del campo Poblado por largo tiempo O si es mujer o hombre Debe limpiar O hacer tantas hectáreas En monte Tienen derecho también A que los árboles O los recursos forestales Sean distribuidos también Entre todos los miembros De la comunidad A partir de ciertos años La mayoría son de 14 años En adelante Tienen derecho A obtener beneficios De los que hay en la comunidad Entonces los consejos comunitarios A través de la ley 70 Hemos recibido unos cambios Diferencial A lo que éramos Cuando estábamos En la constitución de 1886 Que no teníamos esos derechos Y gracias a esa constituyente Que se permitió Que en la ley de constitución Del 91 Se introdujeran estos cambios Y reconocimiento de la ley Y que hoy ya tenemos Esos derechos A nivel nacional e internacional Entonces ahí está Prácticamente parte De la importancia Que tenemos hoy como negros Los principios de la ley Reconocimiento A la integridad El reconocimiento A la propiedad colectiva El reconocimiento A la libre organización Sin detrimento Del resto de la sociedad O sea Usted puede organizarse De la forma que usted quiera Sin ser rechazado Otro principio de la ley Tiene que ver Con la participación En los campos políticos Por eso hoy Las comunidades negras Tienen unos espacios Desde la cámara Que son especiales Entonces ese es como El objetivo Reconocer a las comunidades negras Que han venido Ocupando tierras rurales Ribereñas A la orilla de la cuenca Del Pacífico Del Pacífico Y nosotros hacemos parte Del Pacífico Eso es como los principios Y la fundamentación De la ley Voces de memoria Voces de verdad En el Chocó Una producción sonora Realizada en el marco Del proyecto Las comunidades étnicas Del Chocó Construyen paz Desde la memoria Financiado por el gobierno Vasco Agencia vasca De cooperación Para el desarrollo A través de Mundubac Implementado por Pacifaz Una plataforma Integrada por La diócesis Decdo Foro interétnico Solidaridad Chocó Universidad Claretiana Promoción claretiana Para el desarrollo Centro de estudios étnicos Y la escuela De comunicación Alternativa El contenido de esta producción Es responsabilidad total De los socios De Paz y Paz No compromete Ni al gobierno vasco Agencia vasca De cooperación Para el desarrollo Ni a Mundubac Música 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 Música